Bueno, de las 9 a las 4.33, pues que sean malos para los números, echenle números a las horas que hemos tenido aquí. Yo creo que, si vale el esfuerzo de todo el tiempo que hemos tenido aquí, aquí está la protesta, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Todos nos han generado cuatro productos, están aquí, y quiero pedirle a Antonio que conoce más este protocolo de la toma de protesta que me ayude. Y antes, hacer un paréntesis, a toda la gente que nos ayudó en el trabajo y que yo le haya faltado un aspecto, les ofrezco una disculpa. Y también quiero aprovechar para agradecerle a, en este caso, a mi hija Valeria, que normalmente me ha acompañado a hacer alguna actividad aquí, a Edén, por allá, Edén Cervantes, hijo de Chincoyote, y aquí a dos colaboradoras de la oficina, la licenciada Elizabeth Celso, y la ingeniera, la geóloga, pues, este, José María, su apoyo de siempre, y aquí en el San José Floresta, nos han ayudado también, este, a sacar estas tareas. Entonces, les agradezco a todos, y pues sí que no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, ¿no? Pero, pues, adelante por otoño, si nos ayudan. Bien, ciudadanos que hoy han sido nominados para conformar una delegación municipal por parte de la Asamblea del Pueblo, protestáis cumplir y hacer cumplir los ordenamientos constitucionales que rigen la vida de la Nación, así como los acuerdos de asambleas, y desempeñar leal y eficientemente el puesto para el cual habéis sido electos. Si no lo hicieres así, los ciudadanos de la comunidad os lo demanden. Gracias. Gracias.